Bueno, buenos días. Hoy es 16 de febrero del 2022 y vamos a iniciar con nuestra clase de Macroeconomía 3. Bueno, oigan, alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, vamos entendiendo bien el modelo, lo que hemos visto hasta el momento del modelo de Ramsey. Ya vimos el modelo de Solow, que es un modelo muy sencillo, con ciertos supuestos que nos ayudan a entender parte de las determinantes, de lo que está detrás del crecimiento a largo plazo, pero ahora estamos haciendo endógena la tasa de ahorro. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ganar con todo esto? Bueno, primero, pues vamos a optimizar el consumo. Vamos a optimizar el patrón de consumo a lo largo del tiempo de todas las familias. Las familias son iguales y son muchas, entonces ellos no pueden influir en precios. Las empresas también son muchas y tampoco pueden influir en el precio de su producto o tampoco en la compra o renta de su capital o pago en los factores del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el factor trabajo, o sea, el salario. Entonces, bajo estas circunstancias tenemos que entender cuáles son las decisiones que van a enfrentar cada uno de los agentes que están participando en esta economía. ¿Y qué fue lo que vimos la clase pasada? ¿Alguien se acuerda en qué nos quedamos? A ver... Aldo, ¿te acuerdas en qué nos quedamos, Aldo? Estamos viendo el modelo de Ramsey en el... A ver, déjeme, Chico, que ando un poquito desubicado ahorita. Está bien, está bien. Pero estaba sacando mis cosas, perdón. Ahí voy. Estábamos viendo apenas los supuestos, ¿no? Sí. ¿En qué nos quedamos? O sea, ¿en qué parte de la derivación nos quedamos? No me acuerdo. Es que, perdón, apenas estoy... Estaba aprendiendo la llamada. Bueno, no se preocupen. Bueno, pero nos quedamos en el modelo de Ramsey, estamos derivando. Ya habíamos establecido el problema de las familias. Bueno, una parte... A basar su decisión. Porque tenemos por una parte la maximización de la función de utilidad, que depende del consumo a lo largo del tiempo, pero pues hay restricciones, ¿no? En esta economía. ¿Se acuerda alguien de que iban a depender estas condiciones? Eso sí lo planteamos la clase pasada. A ver, ¿alguien que quiera participar? Nos quedamos en la parte en la de... Onde estábamos renombrando algunas variables en la parte de activos y que lo estábamos poniendo en términos de unidades de trabajo efectivo. Muy bien, José Luis. Muy bien. Y entonces, ¿para qué nos servía eso? Queríamos saber cuánto iban a ahorrar... Sí, ¿verdad? O sea, el ahorro... Sí, porque habíamos puesto que los activos en una parte tenía ingreso por capital, otro ingreso laboral, y que a eso le restábamos el consumo y nos daba el ahorro y empezamos a... Nomás empezamos a plantearlo de convertir en UTEF, pero no acabamos. Bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, José Luis. Exactamente. Eso fue lo último que vimos. Para establecer cómo las familias iban a acumular los activos. ¿De qué iba a depender? Bueno, pues tienen ingreso por su capital, porque tienen capital que rentan. Ellos mismos pueden trabajar y entonces generan un ingreso laboral. Pero después de todos esos ingresos o de esos ingresos que tienen una fuente que proviene de factores de producción, ellos pueden también decidir cuánto consumir y cuánto ahorrar, cuánto no comerse para ahorrarlo y acumular más capital. Y esa es precisamente la idea detrás de la función de producción que vamos a ver a continuación. Entonces, les voy a compartir el pizarrón para continuar con eso. Entonces, básicamente lo que José Luis nos dijo fue esto, ¿verdad? Así empezamos. ¿Cómo vamos a ir acumulando los activos a lo largo del tiempo? Que pues va a depender de un ingreso por capital, de un ingreso laboral. ¿Podemos dejar de consumir algo? O bueno, este, consumir, determinar la cantidad que queremos consumir y lo que queda sería el ahorro. Lo convertimos en unidades de trabajo efectivo y llegamos a definir los activos entre AL para tenerlo todo en unidades de trabajo efectivo. Y aquí yo les pregunté sobre la analogía de esta función y la ecuación fundamental de SOLO. ¿Qué hicimos en SOLO? Pues partimos, ¿se acuerdan? Del capital, unidades de trabajo efectivo, aplicamos logaritmo, derivamos con respecto al tiempo y obtuvimos una tasa de crecimiento del capital en unidades de trabajo efectivo. Algo muy parecido vamos a hacer aquí, solamente que lo vamos a tener expresado en términos de activos. Entonces, similar a SOLO, vamos a aplicar logaritmo de los activos en unidades de trabajo efectivo, activos con toda la palabra, menos el logaritmo de A menos el logaritmo de L derivamos con respecto al tiempo derivamos con respecto al tiempo y nos quedaría a puntito entre A igual activos fíjense aquí cómo le podemos hacer porque fíjense que le pusimos el logaritmo vamos a hacerlo vamos a ponerle un puntote aquí menos a puntito entre A y luego a qué vamos a llegar a ver un momentito a ver un momentito fíjense esta de activos puntito podemos expresarlo también como la derivada de los activos con respecto al tiempo con respecto al tiempo esto esto lo podemos anotar aquí en lugar de esto y entonces tenemos A entre A puntito voy a ponerlo en lugar de ponerlo así lo voy a poner derivada de los activos en función en función del tiempo con respecto al tiempo por uno entre activos ¿verdad? hice esto y no no hice ningún cambio aquí sabemos que A puntito entre A es G y L puntito entre L es N porque seguimos suponiendo lo mismo que con solo ok hasta aquí vamos bien voy a cambiar de hoja entonces esto es importante porque fíjense que esto nosotros ya lo teníamos por acá representado ¿se acuerdan? esto de activos con respecto al tiempo es lo mismo que esto otro perdón que esto otro de acá ok entonces algo vamos a hacer con esto o con esto para incorporarlo aquí ¿qué haremos? es más ya de aquí lo voy a poner con verde esto me va a servir a mí para incorporar esto acá pero ¿cómo le hacemos? ¿cómo? 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 ¿cómo le hacemos? para incluir esto que esta definición que nosotros ya teníamos aquí voy a anotar de nuevo porque si no no nos va a caber en nuestro en nuestra hoja voy a volver a anotar la ecuación en azul era esta la derivada de los activos con respecto al tiempo esto era R por A más W menos 0 ¿verdad? y la que nosotros obtuvimos esta era la que teníamos en azul la que tenemos en verde sería A puntito entre A activos bueno vamos a poner la derivada de activos con respecto al tiempo por uno entre activos menos G menos N ¿verdad? estas dos ya las derivamos son estas de acá vamos bien hasta el momento entonces yo lo que quisiera hacer es tener esta expresión y sustituirla aquí ¿ok? ¿cómo le hacemos para poder hacer eso? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué nos falta? ¿qué nos sobra para poder hacerlo? entonces voy a hacer algo aquí antes de poder traerme esta aquí voy a hacer algo con esto voy a distribuir o bueno más bien voy a multiplicar toda la expresión por A a minúscula acuérdense que A minúscula era igual a los activos entre A L ¿ok? entonces en lugar de dividir la voy a pasar multiplicando y entonces me va a quedar la derivada de los activos con respecto al tiempo por voy a seguir poniendo activos y en lugar de poner A minúscula aquí voy a poner lo que vale A ¿ok? entonces en lugar de poner A voy a poner toda la palabra activos entre A que L menos y aquí voy a hacer una transformación voy a ponerlas todas juntitas y aquí sí lo voy a multiplicar por A ¿ok? ¿quedó claro lo que hice? ¿por qué hago esto? porque aquí puedo eliminar la palabra activos y ya me deshago de todo eso y simplifico mucho la expresión puedo seguir trabajando con esta minúscula y me queda la derivada de los activos con respecto al tiempo por 1 entre A L menos N más G por A menos G ahora sí ya queda claro voy a ponerlo con rojo ya queda claro que esto ¿a qué es igual? a esta expresión ¿no? esta expresión voy a hacer algo a ver si esta expresión es la misma que esta ¿no? ¿ok? es exactamente la misma ¿cierto? más que bueno esto está al principio y esto está al final pero no me importa la orden de los factores no altera esta expresión entonces en lugar de sustituir esta aquí voy a sustituir todo esto y eso es lo que voy a hacer entonces me va a quedar a puntito sería R por A más W menos C menos N más G por A por A y esta expresión fíjense que ya no depende de la ya no depende de la palabra activos como la teníamos anteriormente todo está en unidades de trabajo efectivo o sea el consumo que tenemos aquí es minúscula es en unidades de trabajo efectivo tenemos los activos en unidades de trabajo efectivo tenemos el salario en unidades de trabajo efectivo o sea todo todo lo tenemos en unidades de trabajo efectivo ¿si? esta es la restricción presupuestaria del modelo de Ramsey y fíjense que tiene mucha interpretación bien bien intuitiva tenemos ¿se acuerdan que cuando veíamos en el modelo de Solo teníamos una parte que era la inversión actual y otra que era la inversión de reemplazo aquí podemos ver esa similitud déjenme ver a quien le pregunto ¿alguien tiene alguna alguna idea? ¿no? no, no, no a ver voy a empezar ajá si sacamos como factor común el AT sería como el ahorro que es W menos CT como la inversión actual real menos y sería ahora N más G y en vez de delta como una menos R como la inversión de reemplazo en la ecuación fundamental de Solo Ok muy bien o sea la inversión actual sería ¿cuál? hasta hasta el consumo sería el WT menos CT Ok miren la inversión actual podría ser todo esta ¿por qué digo que toda esta? porque aquí tenemos ingreso por capital ingreso laboral y el consumo todo esto lo que te queda de todo esto es el ahorro y ese ahorro que vas a hacer en cada tiempo ¿cuál es la diferencia con Solo? que esto está determinado de forma endógena ¿por qué decimos que de forma endógena? porque el consumo lo vas a determinar de acuerdo a una maximización de utilidad ¿ok? entonces esta sería se podría ver como la parte de inversión actual y esta la inversión de reemplazo ahorita nos comentaba su compañero bueno si tuviera la delta pues probablemente estaría aquí habrá que ver ¿verdad? todavía no hemos hecho ese ejercicio este problema es un poco más complicado de solo poner la depreciación en este sentido ¿verdad? pero por lo pronto no tenemos depreciación entonces sería como este como este caso similar al modelo de Solo sin depreciación haciendo o permitiendo que el consumo participe también en el trade-off de consumo y ahorro ¿sí? estamos bien hasta el momento ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿todo bien? ¿sí? porque ahorita lo que sigue es que todo se complica porque el problema de las familias es un problema de optimización dinámica ¿ok? entonces el problema de las familias sería el siguiente tendrían que maximizar la suma o la utilidad de toda la vida de todas las personas que viven en este el consumo es el argumento que vamos a determinar que va a depender de que las personas maximicen la suma de todas las funciones de todas las funciones de utilidad en donde el factor de descuento lo vamos a simplificar de esta forma vamos a poner la utilidad en unidades per cápita pero expresados en unidades de trabajo efectivo sujeto a la restricción presupuestaria que acabamos de desarrollar que tiene que ver con la evolución de los activos que depende del ingreso o rentas más el ingreso laboral menos el consumo menos lo que se desgastan los activos por el crecimiento poblacional o porque se hacen obsoletos por el avance tecnológico habrá que poner aquí también la condición de no consigue gain porque en el largo plazo no pueden haber activos negativos no podemos tener activos negativos es el no ponzi gain entonces esas son nuestras dos condiciones nuestras dos restricciones para determinar cuánto va a ser el consumo oigan y aquí me gustaría me gustaría preguntarles ustedes vieron en su curso de optimización dinámica cómo resolver este problema alguien me podría decir cómo lo hicieron o cómo lo resuelven no bueno ahora ¿saben qué? quiero que prendan sus cámaras quiero que prendan sus cámaras yo también prendo mi cámara son poquitos pero quiero ver quiero que me comenten cómo resolverían este problema de optimización dinámica se parece a qué es un qué cuáles son las condiciones cómo son las restricciones qué se acuerdan de estos modelos nosotros vamos a ver un modelo muy muy bien comportado o sea muy bien comportado en el sentido de que pues vamos a hacer lo posible para que existe equilibrio y si existe equilibrio existe a ver alguien que me ayude si existe equilibrio es porque existe a ver a quién le pregunto alguien de los que no prendieron su cámara carlos enrique estás aquí sí qué sé pero no te vemos en la cámara ah no qué raro si lo ven ustedes a lo mejor yo no lo veo pero yo sí lo veo yo sí me alcanzo a ver yo no no lo veo ante la mano carlos para verte ahí en el en el pupitre no 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 te veo pero bueno qué qué es lo que nos falta este si tenemos equilibrio es porque tenemos hay solución para este problema ok cómo se llama es porque tenemos un estado estacionario ok convergencia vieron ese concepto convergencia nosotros lo vemos como convergencia relativa convergencia absoluta en los en el crecimiento pero cuando estamos hablando de este tipo de modelos dinámicos tenemos que asegurarnos que la que el equilibrio no va a diverger que no va a explotar o sea que se va a salir hacia otro lado aquí si puede pasar algo así entonces lo que vamos a hacer nosotros es establecer condiciones para evitar que suceda eso y y asegurarnos que tengamos un equilibrio convergente y además que sea solamente uno oigan pero a ver díganme más de su de estos modelos que vieron ¿qué otro tipo de modelos vieron? porque seguramente vieron espirales y vieron este de estos que circulares probablemente o a lo mejor un equilibrio en donde no importaba donde estuvieras vas a llegar al equilibrio no sé a ver cuéntenme algo de los modelos que vieron doctora no le falta a cero o supusimos que es uno en la funcionalidad si las condiciones iniciales en la maximización o sea en u o sea dentro de la propia función de u no es a cero por e a la gt por ct sé que depende no sé si me expliqué ah ya sé la constante podemos suponer que esa constante es uno si podemos suponer que esa constante es uno para simplificar ahora la gt no la saco todavía de la función porque la dejo de una forma más general pero qué bueno que lo notaste verales porque si es este es importante es solamente una forma diferente pero es es muy similar de plantearlo a como nosotros lo habíamos planteado antes ok pero sí y lo vamos a definir así solamente por conveniencia y por simplificación ok pero sí también pueden hacerlo como lo teníamos antes pero no hay mucha diferencia ahorita vas a ver que vamos a llegar a lo mismo ok alguna otra pregunta o comentario algo que se acuerden de estos modelos de optimización dinámica o sea quiero quiero que este como como les digo va a ser bien abstracto lo que vamos a hacer entonces antes de eso quiero regresarlos un poquito en el tiempo a ver cómo se resuelven estos estos problemas porque no es un no es perdón no es un lagrangiano como los que estamos acostumbrados a utilizar para maximizar el problema del consumidor ¿qué tipo de problemas son estos? tienen nombre ¿cómo se llaman? doctora creo que sería bueno que tenga un poquito de contexto y es que nuestro semestre de optimización fue de los primeros de pandemia y pues como que el doctor todavía no se acostumbraba a la metodología y y pues bueno si sabemos integrar y todo el rollo pero a lo mejor si nos si andamos destanteados en eso por lo mismo de que tuvimos la materia muy afloja bueno si de hecho voy a darles un mini repaso realmente no podemos no tenemos tanto tiempo para ver todos los tipos de problemas pero si vieron algo de eso ¿no? si se acuerdan ustedes haber visto equilibrios en donde salían así una espiral y a lo mejor en una en donde nunca llegabas al equilibrio y estabas oscilando alrededor del equilibrio o sea eso es lo que quiero saber si ustedes recuerdan algo así no no exactamente las condiciones porque se las vamos a plantear ahorita sino más bien si si ustedes identifican este tipo las diferencias en un lagrangiano y en un problema como estos ¿sí Luis? eso sí yo creo que eso sí lo logran distinguir ¿no? sí sí se logra que con un lagrangiano no se armaría ok ¿y por qué no se armaría? a ver cuéntanos pues porque en el lagrangiano pues está bien sencillo ¿no? o sea nada más pones la función de utilidad menos las restricciones derivas y pues ya llegamos a un valor dado pero pues aquí tenemos este de que los puntitos y me acuerdo que si había unas gráficas donde había un equilibrio por ejemplo en el punto en tal punto y veíamos como la gráfica se iba moviendo alrededor del punto a veces alejaba más a veces acercaba menos y dependiera en qué punto estábamos era si podíamos llegar o no a ese equilibrio muy bien pues eso es lo que lo que quiero escuchar de ustedes algo más que quieran agregar de este tipo de de modelos acuérdense que estamos analizando el largo plazo mucha gente en el tiempo en el lagrangiano a lo mejor podrían analizar dos periodos y ya o un periodo y ya y varias variables pero aquí tenemos una variable bueno de hecho son son dos variables las que vamos a determinar pero bueno son dos variables endógenas pero la variable que queremos determinar es el consumo anteriormente con el modelo eso no podíamos hacer pero pero bueno ahorita desarrollamos qué tipo de modelos son estos son hamiltonianos si han visto este tipo de problemas los hamiltonianos si alguien que no no bueno entonces todo el mundo ya medio los conoce ahorita vamos a aprender las condiciones pero lo que sí les puedo asegurar es que a diferencia de todos esos modelos que ustedes vieron en optimización dinámica los que vamos a ver aquí son bien es es un modelo bien comportado o sea vamos a encontrar un equilibrio vamos a llegar a él si existe el equilibrio vamos a llegar a él cómo vamos a llegar al equilibrio esa es una eso va a ser lo interesante del modelo cómo estando en el equilibrio puedes salir de ese equilibrio y cómo regresas al equilibrio si entonces esa parte de la intuición de cómo de qué es lo que puede hacer que te saque de ese equilibrio y cómo regresas o cómo las mismas fuerzas de la economía te van a llevar a ese equilibrio es lo que vamos a ver y este modelo de Ramsey nos permite toda esa dinámica y pueden jugar con cuestiones muy reales como qué va a pasar si ahora el gobierno va a poner va a subsidiar a las familias con un apoyo para el empleo o qué es lo que va a pasar si hay un impuesto sobre el trabajo o si hay un impuesto el UNSUM para todos pero que no se va a aplicar ahorita sino que se va a aplicar en tres años todas esas esos comportamientos que para las personas son muy racionales las personas si saben que algo va a pasar pues no te esperas hasta que pase si te están diciendo te vamos a poner un impuesto en dos años en la gasolina por ejemplo se quedan las familias sin hacer nada aún si no hay cambios pues no verdad sabes que van a empezar a hacer algo y estos modelos nos permiten incorporar ese comportamiento entonces la parte esta es muy intuitiva la parte matemática no lo es tanto si puede ser muy complicado por eso quería platicar con ustedes y verlos y ver también su reacción de estos tipos de modelos que pueden llegar a ser muy complicados modelos más apegados a la realidad pueden ser también muy muy diferentes pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para tener un modelo un equilibrio bien comportado en donde solamente exista uno solo porque también si existe más de un equilibrio es difícil argumentar en cuál te vas a quedar entonces eso no no lo vamos a permitir por lo menos en este modelo vamos a tratar de que sea solamente uno y sobre eso vamos a establecer también bueno ya establecimos los supuestos los supuestos nos van a ayudar a llegar a ese tipo de equilibrio ok bueno ahora si si quieren apaguen sus cámaras o el que quiera dejarla prendida yo voy a apagar la mía para poder compartirles o seguir compartiéndoles el el problema el hamiltoniano que vamos a resolver ok entonces es un hamiltoniano ¿cómo planteamos el hamiltoniano? pues realmente es más o menos sencillo porque aquí vamos a poner todo lo que no nos vamos a quitar todo lo que no nos gusta que no nos gusta pues de integral que no nos gusta de aquí pues esta cosa que está ahí a puntitos eso no lo vamos a poner ¿qué es lo que vamos a poner? lo que tenemos aquí adentro este factor de descuento nos va a servir bastante porque así como en el lagrangiano necesitamos una función o bueno una variable de coestado que nos ayude a incorporar ese descuento o el gradiente que va a poder comparar las utilidades que es algo subjetivo con lo real que es la restricción presupuestaria el problema es que aquí está ese gradiente va a estar cambiando en el tiempo ¿cómo va a estar cambiando en el tiempo? de acuerdo a un factor de descuento ahorita lo vamos a ver el gradiente que antes lo veíamos como una lambda aquí lo vamos a definir como una mu y entonces en esa mu como les digo vamos a quitar lo que no nos gusta y solo vamos a poner esta parte y así planteamos el hamiltoniano en valor presente ahora esta mu es la variable que tenemos que descontar ay perdón se me menos aquí está la lambda ¿no? la lambda que siempre hemos conocido en nuestros problemas de lagrangiano descontada ¿ok? entonces no es nada más esta lambda que va cambiando sino que hay que descontarla para poder incorporar el gradiente que compara útiles y cuestiones reales ¿no? de la economía con este factor de descuento entonces este hamiltoniano va a tener condiciones de primer orden diferentes a las de un lagrangiano las condiciones de primer orden serían las voy a establecer aquí y después nos vamos a derivar cada una de ellas ¿ok? la primera sería sería que la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de control ¿cuál es la variable de control? esta ¿ok? la variable de control es la del consumo en unidades de trabajo efectivo esa derivada tiene que ser igual a cero igualito que en los lagrangianos eso es lo que siempre hacen ¿no? el problema con los modelos dinámicos y con este hamiltoniano es que tienes una variable de estado una variable de control y una variable de coestado o sea son tres variables ¿se acuerdan de estas? o sea de esas diferencias entre las variables la variable de control es la que quieres determinar que no conoces y que quieres determinar su patrón la variable de estado esa si conoces como evoluciona porque depende de todo eso pero también depende de esta otra variable que estás controlando por el trade off entre consumo y ahorro y la variable de coestado es una variable que va como que evolucionando al mismo tiempo así como que paralelamente a esta a esta variable de estado y es como un auxiliar ¿se acuerdan que como la habían definido en sus lagrangianos que representaba el lambda? ¿se acuerdan de algo de algo así del precio sombra? era era cuánto bueno como lo vi antes cuánto cambiaba la utilidad por un peso más en la restricción como lo veíamos antes muy bien muy bien excelente eso es lo que representaba antes y era como también se definía como un precio sombra intuitivamente aquí también vamos a llegar a esa definición pero para pero antes tenemos que plantear cómo llegamos a esa definición ok mu nos va a servir bastante para encontrar el equilibrio la segunda condición de primer orden sería la derivada del hamiltoniano negativa con respecto a los activos los activos aquí es nuestra variable de de estado tiene que ser igual a mu puntito ok o sea sacamos la derivada del hamiltoniano con respecto a le ponemos signo negativo y le igualamos a mu puntito la tercera condición pues esta es muy sencilla la derivada de mu con respecto al tiempo es mu puntito ok sería como derivar esta con respecto al tiempo y le igualamos a lo que nos salga aquí la cuatro sería la derivada del hamiltoniano con respecto a mu esto va a ser igual a puntito fíjense que esta condición cuatro es la restricción misma se acuerda cuando derivan el lagrangiano siempre sacan con respecto a la a la lambda y le igualan a cero y esa es la restricción bueno aquí es exactamente lo mismo nada más que en lugar de igualar a cero eso va a ser igual a puntito porque van a llegar a la restricción que es dinámica la condición de primer orden número cinco tiene que ver con la condición de no pon si gain pero fíjense que esta es mucho más poderosa porque aquí nos dice que al final o sea a largo plazo los activos que acumules no pueden ser positivos es más o sea negativos ya sabíamos que no podían ser o es negativo perdón o es positivo o es cero de acuerdo a la condición de no consiguiendo pero en el equilibrio no puedes llegar a tener activos positivos esto es positivo ahora es el factor de descuento esto tendría que ser necesariamente cero esta es la condición de transversalidad que después vamos a ver de forma más más amplia ok que implica que pues al final del tiempo cuando ya se acaba el mundo o cuando sea muy 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 no sé muchísimo tiempo no puedes tener algo que pudiste haber vendido para incrementar tus posibilidades de consumo eso es lo que significa esta condición de transversalidad si si por alguna razón sabes que se acaba el mundo en tal año y te quedas te quedas con algún capital desperdiciado entonces no estuviste optimizando ok entonces no puede pasar algo así y la última condición tiene que ver con las condiciones iniciales las cuales están dadas el consumo inicial está dado el nivel de activos iniciales está dado esto va a ser importante para saber si llegamos o no al equilibrio ok como les preguntaba hace ratito ustedes vieron distintos problemas distintas posibilidades de resolver estos equilibrios y habían en algunos en donde no importaba en donde estabas llegabas al equilibrio pero también había una familia de modelos en donde si importa en donde estás para poder llegar al equilibrio ok les adelanto que este es un tipo de modelo de este tipo si importa en donde estás para poder llegar al equilibrio muy bien alguna pregunta hasta el momento ya se acordaron mejor del hamiltoniano más o menos yo tengo una duda en las condiciones de segunda de primera red en las dos y en la tres cuál es la diferencia entre ellas de hecho esta y esta es la misma verdad o sea se las puedes juntar la diferencia es que en la dos tienes que derivar el hamiltoniano con respecto a ok y como mu es todo esto es como separarlas en lugar de esta puede ser como que pudiera ser pensada irrelevante porque pues nomás pones mu puntito pues sí pero a qué vale mu puntito pues tienes que derivar esto ok entonces no es irrelevante porque tienes que derivar esta de acá ok es como separarlas nada más después las vamos a juntar o sea en términos prácticos las tenemos que juntar sí pero es como para hacerla paso por paso ahora ustedes también van a tener o sea si ustedes revisan sus notas a lo mejor tienen otras condiciones de primer orden pero o sea de forma distintamente planteada a lo mejor no tienen condiciones iniciales a lo mejor no tienen la condición de transversalidad pero sí debe de estar esta a lo mejor por lo menos ya estas tres en lugar de cuatro tienen tres porque juntas esta y esta en lugar de ponerme un puntito ponen la derivada de h con respecto a igual a la derivada de m con respecto a t es posible pero aquí a mí así me gusta separarlo porque algo que he aprendido es que si empezamos a hacerlo de forma sencilla todos y tratamos de simplificar un problema que es bien difícil vamos a estar seguros de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal sí entonces por eso lo hacemos paso por paso ok no sé si con eso respondí tu pregunta sí muchas gracias muy bien bueno entonces estas serían las condiciones ahora sí vamos a resolverla vamos a vamos a obtenerla la primera es bien sencilla porque tendremos que derivar el hamiltoniano con respecto a c c está aquí y está aquí ok después a está pues solamente aquí mu tendremos que derivar con respecto al tiempo fíjense que mu es un caso interesante porque tenemos el tiempo aquí y en lambda ok bueno vamos a hacer para no andar yendo y viniendo entre las hojas voy a volver a anotar el hamiltoniano aquí creo que fue Perales el que notó que tenemos una forma distinta de expresar la función de utilidad esto lo hicimos lo hice a propósito para después regresar a la función de utilidad que nosotros ya habíamos como que identificado que cumple con las propiedades de una función de utilidad con utilidad marginal decreciente en el consumo y que nos va a ser bien útil nada más que si empiezo de forma general y después van a ver que vamos a llegar a una función o vamos a vamos a terminar con la función de versión relativa al riesgo constante ok aquí simplemente copié el hamiltoniano voy a también a definir mu de una vez muy bien entonces la primera condición es la que tiene que ver con la variable de control que es el consumo como derivamos con respecto al consumo pues tendremos que derivar esto nos va a salir la utilidad marginal este exponente pues se queda igual utilidad marginal de todo lo que tengo adentro lo vuelvo a anotar por lo que tengo adentro el consumo por es igual a uno ¿verdad? la derivada con respecto a esto el consumo es esto por el gt muy bien esto ya acabamos ¿verdad? más ah bueno pero este tiene un signo menos entonces yo una vez le pongo el menos mute igual a cero entonces la primera condición pues resultó muy sencilla ¿sí? podemos como que buscar otra forma de representarla o de expresarla pues sí e a la menos rho menos n por t utilidad marginal mu voy a poner pasar esta del otro lado igual a mu mu es e a la menos rho menos n por t por lambda y fíjense que aquí todo puedo dividir e a la menos rho menos nt divido todo e a la menos rho menos n por t ¿qué voy a hacer? pues voy a eliminar el factor de descuento y solamente me voy a quedar la utilidad marginal ok ¿les parece esta expresión parecida? alguien ya había comentado que era igual no sé si fue perales o quien fue esto tiene una implicación bien importante por una parte tenemos que esta es la variable de coestado o sea aquí ya tenemos la definición de lo que es la variable de coestado que similar al caso de la granja pues aquí está la lambda que es el gradiente que nos ayuda a comparar los útiles con las cantidades reales y la utilidad marginal de cada peso gastado aquí también está en ese sentido todo esto representa la utilidad marginal entonces volvemos a tener una expresión que ya que ya conocíamos ok muy bien la segunda condición tenemos que sacar primero la derivada del Hamiltoniano con respecto a a y ponerle un signo negativo entonces empiezo con el signo negativo que no se nos olvide y derivo todo con respecto a lo bueno es que a solo está aquí entonces ya sería mu por r ah bueno también puedo sacar la mu guardada de factor aquí para andarla poniendo ok mu va a estar multiplicando todo eso entonces tengo r y luego tengo ng n más g no menos n más g ok pero en lugar de igualarla a 0 mi condición de primer orden me dice que esto es igual al cambio de mu a través del tiempo y cuál es mu a través del tiempo pues aquí tengo mu tendría que derivar mu con respecto al tiempo y eso es lo que voy a hacer en la condición número 3 entonces la derivada de mu con respecto al tiempo sería el tiempo lo tengo acá y esta es una función exponencial entonces en la derivada de t sería pues todo esto ¿verdad? menos rho menos n por la función exponencial misma por el otro factor por lambda más el primer factor así sin derivar por el otro con respecto al tiempo que es lambda entonces sería lambda puntito y esto es igual a mi puntito ¿ok? hasta aquí vamos bien esta es la ecuación 1 esta es la 2 esta es la 3 ahora donde lambda puntito ay esa rayita no va ahí es igual a la derivada de lambda con respecto al tiempo hasta aquí vamos bien la condición número 4 es la derivada del hamiltoniano con respecto a mu y este es bien sencillo esta es la restricción o sea es todo esto y en lugar de igualarla a mi u cero o lo que sea la vamos a igualar a puntito entonces sería r por a más w menos c menos n más g por a esto igual a puntito ¿sí? así fue como lo establecimos acá muy bien y este le podemos llamar ecuación 4 muy bien alguna pregunta hasta el momento alguien que se perdió no vamos bien bueno ahora vamos a hacer lo que ya habían identificado que la 2 y la 3 pues prácticamente es lo mismo hay que igualarlas esta mi puntito es igual a esta mi puntito sí pero había que encontrar cuáles son las expresiones para cada una entonces vamos a empezar de ahí igualamos ecuaciones 2 y 3 entonces nos queda menos mu 2 y 2 y 1 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O ya alguien se perdió por ahí? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, fíjense una cosa. Podemos sustituir el valor de mu para tener entonces todo en función de lambda. Aquí tenemos lambda puntito, lambda. Solamente aquí nos falta un lambda que, pues, fácilmente podemos incorporar. Ahí lo voy a hacer un poquito más abajo. ¿Ok? En lugar de anotar mu, pues, anoto el valor de mu. Todo esto por R, menos N, menos G, igual a menos rho, menos N, E a la menos rho, menos N, por T, por lambda, más E a la menos rho, menos N, por T, lambda puntito. Ahora sí, ya de aquí ustedes notan que tengo el factor de descuento en todos los factores. Entonces, pues, vamos a deshacernos de eso que no nos gusta, ¿verdad? Que está ahí nada más. Nos hace escribir de más. Entonces, eso lo podemos quitar. De aquí tendremos que sacar factor este y este. Lo ponemos aquí, multiplicamos todo esto y ya es como podemos hacer la eliminación de esto. Entonces, aquí está fácil. Me queda este menos, que lo puedo ya de una vez distribuir. Y entonces me queda lambda por N más G menos R. Igual, el factor de descuento ya se va. Este menos aquí no nos gusta, entonces puedo poner N más rho. Sí, N más rho. Por lambda, sí, o sea, aquí lo único que hice fue menos rho. O sea, distribuí este. Este, este se fue con este de abajo, lambda, más este factor de descuento se va con esto y solamente nos queda lambda puntito. ¿Ok? Ya más nítida, ¿no? La relación de aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues puedo juntar todo esto que se está aquí con lambda y lo paso de este lado y entonces me queda lambda que multiplica a N más G menos R. R menos N más R. Igual a lambda puntito. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? Voy a juntar mejor esta R. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, no se han perdido por ahí? Este se va con esta y entonces me queda. Voy a cambiar lambda puntito, lo voy a poner al principio. Esta la voy a, o sea, simplemente hago un switch. Me queda una lambda que multiplica a Rho más G menos R. ¿Ok? Divido todo entre lambda. Todo entre lambda. Esta lambda se va a ir y solamente me va a quedar Rho más G menos R. ¿Y qué es lo que acabamos de encontrar? Una tasa de crecimiento, ¿verdad? Lambda puntito entre lambda es una tasa de crecimiento. Es la tasa de crecimiento de la variable de coestado. Pues no hemos acabado, ¿no? Este lo podemos poner a ecuación 5. No hemos acabado porque necesitamos encontrar una expresión para lambda. De forma tal que podamos tener, ¿cuál es nuestra variable? ¿Qué es lo que queremos encontrar? La tasa de crecimiento de el consumo, de la variable de control. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos que buscar una expresión de lambda y hacerla cambiar en el tiempo. ¿Dónde tenemos una expresión para lambda? Aquí. En la ecuación 1. ¿Ok? Entonces, se complica todo porque ahora hay que derivar con respecto al tiempo a lambda. Y el tiempo aparece 1, 2 y 3 veces. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a derivar. Voy a volver a anotar la expresión para lambda. En la ecuación 1. Que sería... Este... Vamos a poner E a la GT. Utilidad prima de E a la GT. Y C. ¿Ok? Esta era la ecuación 1. Que obtuvimos de la primera condición de primer orden. Simplemente pongo E a la GT al principio. Pero... Es la misma. ¿Ok? Y si yo quiero derivar lambda con respecto al tiempo, pues obtendré lambda puntito. Ahora sí viene lo bueno, porque hay que derivar cada una de estas cosas, ¿no? Derivada con respecto al tiempo del primer término, pues es G por la misma función, por todo lo demás, exactamente así como está. Más. El primer término ya lo derivamos, lo ponemos entonces igual. Que multiplica a... Ahora sí, derivo. Aquí voy a poner un paréntesis porque vamos a tener dos términos, ¿verdad? Derivados con respecto al tiempo. Entonces, la segunda derivada... Por... ¿Qué me falta ahí? Por G... GT... Y el consumo se queda así como está. ¿Verdad? Más... Aquí ya terminé el primer término. Con respecto a esta. Me falta ahora con respecto al consumo. Voy a cambiarlo con respecto al tiempo. Lo voy a poner aquí abajito porque ya no me cabe. Entonces, es otra vez. E a la GT. El primer término se queda igual. El segundo lo empiezo a derivar. La segunda derivada de todo eso. Y luego lo de adentro. El primer término ya lo derivé. Entonces, lo anoto igual. Y solamente me quedaría C puntito porque es la derivada del consumo con respecto al tiempo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Este paréntesis podemos hasta quitarlo. O sea, realmente no es relevante. Pero fíjense que nos quedó así como que muy convenientemente anotado porque podemos sacar de factor común EGT. Lo tenemos dos veces E a la GT, podemos sacarlo de factor común junto con esta segunda derivada y solamente nos quedaría esto. Entonces, vamos a tener una expresión más compacta. Entonces, vamos a tener una expresión más compacta. La primera es G por E a la GT. Utilidad marginal. Utilidad marginal. Ajá. Más. Sí, ¿verdad? No faltó nada el GT. Ok. Y luego, aquí vamos a sacar de factor común dos veces GT. Segunda derivada de la función. Y ahora sí podemos abrir un paréntesis para entonces anotar. A ver, esta GT ya me la llevé afuera junto con esta otra. Me queda una G y me queda un consumo. ¿Sí? Y más. Esto ya lo saqué y solamente me queda C puntito. Ok. Ahora, si yo quiero sacar lambda puntito entre lambda puntito para poder dividir y sacar una tasa de crecimiento que pueda yo igualar a la ecuación 5 y entonces eliminar las variables de ecuestado, pues ya la hicimos. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, divido todo entre lambda. Pero fíjense que no me conviene dividirlo entre el valor así lambda, sino de lo que vale lambda en términos de la utilidad marginal. Y entonces, divido todo entre E a la GT, utilidad marginal, de esto. ¿Sí? Entonces, la primera es muy sencilla porque se elimina esto con esto y solamente me queda G. Oigan, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿No se han perdido con tanta derivación? E a la GT, utilidad marginal, de esto, por G, C, más C puntito. ¿Ok? Se fijan que nos queda una expresión más compacta. ¿Qué harían con esta expresión? Alguien que quisiera comentar, ¿qué harían con esa expresión? ¿Qué harían con esta expresión? ¿Será que la puedo copiar? Dios mío, yo no sé cómo borrar esto. ¿Cómo ven? ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos cosas? ¿Ustedes creen que sea la idea de eliminar algo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo lo podríamos simplificar? ¿Eliminando? ¿Nos llevaría a algo eliminar? ¿O incluir más? O sea, a lo que voy es que esto es algo muy familiar, algo que ya vimos, algo que ya hemos visto en la clase, pues yo creo que desde que empezamos, la primera o la segunda clase que vimos Ramsey. ¿Se acuerdan ustedes del coeficiente de aversión relativa al riesgo? Aversión relativa al riesgo constante, o que también nosotros lo sacamos como la elasticidad de la utilidad marginal ante cambios en consumo. ¿Se acuerdan? Bueno, esto tiene que ver con eso. Yo creo que ahorita ya, o sea, hay que ponerle su examen semanal. Continuar con esto nos va a tomar un poquito más de asimilar qué es esto. Ok, entonces no quisiera, mejor quisiera aprovechar estos tres minutos para empezar a que ustedes se pongan en modo examen. Ok, entonces hasta aquí lo vamos a dejar, ya no les comparto esto. Ahora sí, lo que les voy a pedir es que todos prendan sus cámaras y vamos a empezar con el examen. Ok, entonces déjenme abro el examen. Les comparto en el grupo. Tienen 15 minutos solamente para contestarlo. No, no hay que argumentar nada, simplemente seleccionar la respuesta correcta. Son 15 minutos. ¿Tú, Karen? Sí. ¿Necesitaremos ojos en blanco o será en un tipo de forums? Sí, es un forums. Ahorita se los voy a compartir en el grupo. A las 12.15 empiezan a responderlo. Déjenme les pongo... 12, 12, 12.15. Y terminan a las 12 y media. Ok. Ok. Ahora sí, se los voy a compartir. En el grupo. Son exámenes quincenales, 16 de febrero. Ahí. Listo. Ya está el examen, pero ahorita van a acceder a él y no les va a permitir entrar porque está... Está configurado para que tengan acceso a las 12.15. Ya. Ahorita ya son las 12.15 y ya pueden ustedes abrirlo. ¿Alguien que no haya podido abrirlo? ¿Todos bien? ¿Ya pudieron acceder? Bueno. 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 Gracias. 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 Doctora, ¿se me escucha? Sí, aquí estoy. Dime. Bueno, creo que ya acabaron todos mis compañeros. Muy bien. ¿Tú también? Sí, pero me volví a meter porque tenía una duda. En la respuesta. Sí, sí es. O sea, la respuesta sí es porque la producción nunca se reduce. Sí, pero la producción general, la producción per cápita sí puede caer. Es que, bueno, ya revisando los apuntes, decía que la producción per cápita crece en el tiempo. O sea, lo uno. Así que por eso razoné que nunca se reduce. Pero puede reducirse. Y bueno, esa era nada más era mi duda. Ajá. La crisis puede ser que en términos per cápita cambie, pero la producción agregada no baja. Esa nunca baja. Ok. Ok. Muchísimas gracias. Está muy bien. ¿Nombre de qué? Hasta luego. Doctora. Sí. Sí. Yo tengo una duda del examen. Sí, dime. Ah, bueno. Es que en la segunda pregunta, pues dice que seleccionemos la que no es un hecho estilizado de caldo. Y ya revisando y marca que la correcta es que la producción per cápita nunca se reduce. Pero revisando mis apuntes, este, ese sí es un hecho estilizado de caldo. O sea, ahí lo tengo anotado y de hecho creo que es el primero que anoté. ¿Qué? 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 Todos hacen esa... Fíjense que tiene que ser la producción agregada, el producto per cápita es una razón que puede reducirse de un año a otro, pero la producción general, esa no se reduce. Ah, ok. Doctora, es que, bueno, yo tengo literalmente los apuntes que acaba de decir Marisa y me surgió la duda porque, pues, quería como comprobar, ¿no? Y me metí a la clase, a la grabación y, pues, bueno, encontré lo siguiente. Déjenme, le mando el screenshot aquí por el chat. Y, pues, sí, digo, yo sinceramente me lo macheteé así, ¿no? De que los hechos estilizados ayer y como ahí venía, este, el no se reduce, pues, yo también tomé como la producción. De hecho, era lo que le mandaba por mensaje que me acordaba que nunca se mencionó una producción sola, sino como la per cápita. Ok. Bueno, déjenme pensar bien cómo fue esa, ¿ok? Sí, pues, las notas son correctas. Pero, o sea, comparando el per cápita y el otro, pues, bueno. Está bien, déjenme revisar. Ok. Y, bueno, tengo otra duda que creo que esto no me quedó muy claro en clase. La de la principal crítica al modelo de SOLU. Este, yo le puse que existe ineficiencia dinámica porque es algo que comentábamos en clase, que es como un problema en este modelo que aún en el estado estacionario puede que no sea como que eficiente. Este, y, bueno, y aquí en el, este, en el forms marca que la respuesta correcta es que la, la tecnología es el principal determinante del crecimiento económico. No sé si me lo podría explicar un poquito. Miren, ahorita ya son las doce y media. Te lo puedo resumir así rápido. Lo principal es eso. La tecnología que es un factor exógeno y que es lo, es el principal determinante del crecimiento a largo plazo. Esa es la principal crítica. Esta parte de ineficiencia dinámica existe, pero es parte de la forma en la que también puedes tener un equilibrio en donde no existe ineficiencia dinámica. Ok. O sea, la, la, el modelo de SOLU es más utilizado, es más reconocido por esta parte de la tecnología. Ok. Sabemos la limitación que es el, el, la no optimización del consumo. Pero ese es el, ese es el planteamiento de SOLU. Pero su principal ventaja es, es que el crecimiento a largo plazo es, depende de algo que no controlas en tu modelo. Esa es la principal. Ok. Entonces, con crítica se refiere como que a las principales conclusiones del modelo. Sí, es que deben de entender cuál es lo principal. Es eso. O sea, qué, qué es lo que, la mayor bondad de este modelo, pues es esto. Y cuál es la principal crítica. Pues precisamente eso, que es algo que no depende de tu modelo. Ok. Ya me quedó muy claro. Gracias. Bueno, ahora sí nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias. Sí, saludos.